¡Epsi! Ya estamos en pajaritos en el alambre. Y bueno, de última, en exclusiva, en Sale el Sol, todos los detalles del estado de salud de Alejandra Guzmán. Les contamos que fue operada de emergencia este pasado 4 de enero. Ella tenía una presentación este 11 de enero en Moro León, en Guanajuato, dentro del marco de la feria. Y en la página, pues, ponen que ya están reembolsando el costo de los boletos y todo el mundo empezó a preguntar qué pasaba. A través de los empresarios de la feria ponen que tuvo que ser operada de emergencia. Me puse en contacto con el mánager, Guillermo Carvajal, de Alejandra Guzmán, y él nos mandó este comunicado, para ser precisos, en donde dice que tuvo que ser operada por un proceso reactivo en la cadera izquierda. Acuérdense que tiene prótesis en ambas caderas. Y bueno, hicieron una resección del tejido y fue anestesia general. Aunque informa que salió del hospital el mismo día, fue dada de alta, pero le pidieron los médicos el reposo absoluto de una semana. Por lo tanto, cancela este palenque el 11 de enero. Sin embargo, Alejandra Guzmán regresa a trabajar a un reality show que tiene en Estados Unidos el 19 de enero y después el 8 de febrero en la Arena Ciudad de México. Esos están confirmados por ahora. El único que se canceló es el de 11 de este mes en Moroleón, Guanajuato. Pobre Alejandra Guzmán, porque con esta cirugía van más de 25 cirugías a las que ha sometido su cuerpo. Todo por este proceso que se hizo con polímeros industriales y sintéticos, porque fíjate que viajan por el cuerpo, aunque esto fue una reacción por la cadera, pero por la prótesis, pero también le ha traído ácido a ambas cosas. Y por una o por otra, va a dar al hospital. Exactamente. Le mandamos muchos besos, abrazos, buena energía, que se recupere, porque le queremos ver al 100 para este gran concierto que tiene preparado en la Arena Ciudad de México. ¿Verdad, Adán? Así es. Que se mejore, Alejandra Guzmán.